SER PODCAST Polémica seguro Escucha Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego Hola que tal, bienvenidos Gracias un día más por escuchar el programa Seguro que tú que nos estás Escuchando ahora mismo También tienes tu lista de jugadores para la Eurocopa Por supuesto, hay pocas cosas Que nos unan tanto en estos tiempos Como opinar de la convocatoria de la selección española Para una fase final Ese tópico de que cada español es un seleccionador O seleccionadora en potencia Tiene mucho de realidad Pero el seleccionador es solo uno Y además es un tipo especial Luis Enrique Martínez Que hoy ha dado su lista de 24 Podría haber dado de 25, de 26 Solo ha dado 24 Para la Eurocopa Que comienza dentro de un mes Y ha dejado fuera a Sergio Ramos Es la gran noticia Sergio Ramos, el capitán y líder de la selección Que indudablemente no está ahora mismo físicamente bien No ha jugado desde el mes de enero Apenas cuatro partidos Pero Sergio Ramos esperaba recuperarse Para dentro de 21 días Que es cuando se juega el primer partido oficial De la primera fase de la Eurocopa Ayer por la noche Luis Enrique llamó telefónicamente a Sergio Ramos Para sorprenderle Porque Ramos esperaba estar en la lista Y Luis Enrique le dijo Sergio, no te llevo Sergio Ramos, nuestro capitán Que decidió que no esté en esta lista Que no venga el europeo Porque no ha podido competir desde enero En las condiciones adecuadas No ha sido fácil Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo Difícil y duro Lo entiendo Me sabe mal Porque es alguien que siempre ha estado Al máximo nivel Pero busco siempre el beneficio del equipo El beneficio de lo que considero mejor para el grupo Es más, le recomendé que fuera egoísta Que pensara en sí mismo En recuperarse al 100% Y que recuperara su nivel Para continuar jugando en su club Y en el futuro en la selección si así fuera ¿Le recomendé que fuera egoísta? Hay cosas de Luis Enrique que son realmente incomprensibles Luis Enrique ha llamado a Emery Laporte Ya sabéis, el jugador que hasta hace una semana era francés Ahora tiene la doble nacionalidad Y el proceso lo ha llevado adelante la federación Para esto, para convocarle Debutará en la fase final de la Eurocopa con España Los otros centrales Pau Torres Erick García Y Diego Llorente Que también es un poco sorpresa Hay otras sorpresas en la lista Vuelve Adama Traoré Ha llamado a Sarabia El delantero del Paris Saint Germain Baz Pilicueta Que parece una cosa razonable Y luego hay otras ausencias Aparte de la de Ramos No nos olvidemos Yago Aspas Que ha hecho otro temporadón con el Celta de Vigo Y vuelve a quedarse fuera de una lista De la selección Y hay otros jugadores que han aportado En ataque Menos de los que van Que Yago Aspas Pero bueno Como decimos Luis Enrique Es el seleccionador Con esto vamos a empezar El día después de Que continúe la resaca Por el campeonato del Atlético de Madrid Enhorabuena Al Atlético Al Cholo Y a sus aficionados Hoy por cierto Haremos el larguero Con Manu Carreño Desde el Wanda Metropolitano Con los campeones Semana de reflexión De Zinedine Zidane Y el Real Madrid En cuanto al futuro Todavía no se sabe Que va a decir Zidane Cuando se encuentre Con Florentino Semana también importante En el Barcelona Reuniones de Laporta Con Koeman Con el entorno de Messi Va a haber decisiones Y anuncios Otros se han producido ya Por ejemplo El Alavés Ha renovado el contrato de Calleja Después de haber salvado Brillantemente al equipo Firma hasta el año 2023 También el Betis Acaba de hacer oficial La renovación de Joaquín Que va a seguir Una temporada más En el Betis Para terminar su carrera Con 40 años Aunque lo mismo El año que viene Se anima y renueva otro Hoy tenemos segunda división Una penúltima jornada Impresionante De emoción Ha terminado ya un partido Oviedo 1-Mirandés 1 Aquí no había nada en juego Pero es que a las 9 de la noche Comienzan 8 partidos Donde se decide Muchísimo De cara A los 4 puestos Del playoff Y a los 3 puestos De descenso A segunda vez Que faltan todavía Por dirimirse Ahora estamos Un repaso De todo lo que se decide Fuera del fútbol El gran protagonista Egan Bernal El ciclista colombiano Que ha ganado La etapa del Giro de Italia Y que es más líder La Maglia Rosa Le saca ya 2 minutos y 24 Al siguiente La general Que es Damiano Caruso Así viene El lunes Que empezamos Como siempre Con vuestros mensajes De WhatsApp Hola buenas tardes Soy Jesús de Logroño Y respecto a lo de Luis Enrique Y la selección Si va a Ramos O no va a Ramos Estáis todo el día Los periodistas Dando la vara Si va ¿Para qué lo llevan Si está lesionado? Si no lo lleva Porque es el capitán Lo que tenemos En esta selección Es gente joven Que le eche Dos pi Enes Ni más Ni menos Las viejas glorias Ya han tenido Su día Ya han tenido Su tiempo Y está lesionado Si no ha jugado En todo el año ¿Qué queréis? Que sí Que sí Que todos tenemos Un seleccionador dentro Venga Deja vuestros mensajes Queremos que los oyentes De Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina Critica Y dinos Lo que quieras Mandando tu nota De voz En el WhatsApp 689 49 48 25 Buenas tardes Señora Llego Solo dos palabras Para Felicitar a los atléticos Y que nada Que ha triunfado El cholismo O sea Ha triunfado El nocerismo Y la ramplonería Así que nada Felicidades Felicidades Y hasta A por la siguiente El WhatsApp De Hora 25 Deportes 689 49 48 25 Exprésate Venga Llego Anda Espabila Vamos con lo de Luis Enrique Venga La lista del seleccionador Luis Enrique Que es la noticia Porque la ausencia de Sergio Ramos Para la mayoría de la gente Ha sido algo sorprendente Antes de que Javier Herrera nos cuente las novedades Y escuchemos a Luis Enrique Quiero rescatar Para poner En perspectiva Lo que es Sergio Ramos Para Luis Enrique Y para la selección El pasado mes de septiembre Después de que España le ganase 4-0 a Ucrania En un gran partido de los mejores de la era Luis Enrique Sergio Ramos marcó dos goles Y Luis Enrique Dijo todo esto De Sergio Ramos Ese día Sobre lo que aportaba en el campo Fuera del campo Y en su selección Hace ocho meses Es que yo desde que vine a la primera concentración con Sergio Me he encontrado un líder Pero no un líder solo de palabras Que también Sino un líder con el ejemplo Que es como se debe liderar Con el ejemplo dentro del terreno y fuera Una persona muy cercana Muy exigente Con sus compañeros Consigo misma Con su estilo de vida Claramente Un ganador Y es muy fácil para un entrenador Tener un jugador como Sergio Ramos Solo hace que sumar En todas las situaciones Y evidentemente Es uno de los referentes O el referente de la selección Pero él sabe también Que la exigencia debe estar al máximo Por eso vive la vida Como profesional En ese estilo y de esa manera Y muy fácil para un entrenador Tener a Sergio Ramos Un referente muy fácil Pero la vida es la vida Javier Herrera Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y además no lo entiende Sergio Ramos O sea, ha hecho un comunicado En el que, bueno Dice que volverá con más fuerza Pero no lo entiende Y, bueno, lo respeta Entiende además Que no todos en la federación Cerca de Luis Enrique Han remado a favor De que Ramos esté en la convocatoria Pero como tú decías Ya es historia Luis Enrique ha decidido que no vaya Son 24 Estos son los futbolistas Que ha convocado Luis Enrique Para la próxima Eurocopa Porteros Unai, Simón David Egea Y Robert Sánchez Que no viene a completar Ojito con Robert Sánchez Defensas 8 Gallá, Alba, Pau Torres Lapor, Erick García Diego Llorente Azpilicueta Y Marco Llorente De defensa, Dios mío Centrocampista 6 Busquets Coque Rodrigo Hernández Pedri Tiago Y Fabián Y delanteros Son 7 Adama Traoré Pablo Sarabia Dani Olmo Miquel Oyarzabal Morata Gerard Moreno Y también, como no Ferran Torres No hay ninguno Del Real Marí Ya lo hemos contado aquí En la cadena del ser Estaba esperando a dos Evidentemente a Sergio Ramos Y el otro era Este que va a decir ahora mismo Luis Enrique Bueno, pues es posible Simplemente porque Dos de los jugadores Que si hubieran podido Participar a lo largo De esta temporada Como son Dani Carvajal Y Sergio Ramos Estarían a la convocatoria Yo a partir de ahí No hago, ya os lo he dicho En repetidas ocasiones No hago encaje de bolillos Y hago la lista Para que estén contentos Unos u otros Entiendo que cada uno Quiere que vayan A los jugadores de su club Aunque luego En algunos momentos De la temporada Si hay muchos partidos Quieren que descansen Entonces No hago la lista En función de esto Bueno Pues ese Luis Enrique Hablando de que no hay Ningún jugador del Real Marí No ha nombrado Ni tan siquiera Nacho Que acabó fenomenal Con el Real Marí Pero no le gusta Le hizo la cruz Con el partido Ante Inglaterra En la Liga de las Naciones En aquellas jugadas Con Sterling y con Harry Kane Y el marrón de aquel partido Fue para Nacho Que él no esperaba ir tampoco Y en cuanto a la presencia De Laporte Un francés que hace Ya es español también Hace cinco años Hició los papeles Y dijo que no Que prefiere ir con Francia Y cuando Francia no le convoca Viene ahora con España Sobre este tema de Laporte Ha dicho esto Luis Enrique Nada que ver Nada que ver La posibilidad de Emery Laporte La hemos contemplado Desde el momento que Sabíamos que podía ser factible No tenemos ninguna duda Acerca de su convocatoria Es más Creo que es un buen refuerzo Para la selección Lo que sí me gustaría Es que no relacionéis La baja de un jugador Como pueda ser el Sergio Ramos Con la incorporación De otros jugadores No tiene nada que ver Sí que hay una posibilidad De que se pudiera recuperar En estas semanas Que quedan hasta el inicio De competición Pero a pesar de que es posible Yo lo veo poco probable Porque me baso En los meses anteriores En los que Prácticamente no ha podido competir Me baso En los meses anteriores Bueno Es sin duda alguna La noticia De la que llevamos hablando Un tiempo Y de la que vamos a seguir hablando Antonio Romero Buenas tardes Hola Galle Muy buenas a todos Sorprendido Supongo con lo de Ramos Pero algo más ¿No? Sí Estoy muy sorprendido Como creo que Nos hemos quedado todo el mundo Cuando a mediodía Hoy Luis Enrique Hacía pública la lista Y además a mí me parece Una injusticia Creo primero que Sergio Ramos Ha actuado en capitán Con ese mensaje A través de las redes sociales En las que ha hecho público Lo que tiene que decir El capitán de la selección española Otra cosa es lo que sienta él Y lo que sienta su entorno Pero yo sinceramente Creo que Habiendo estado Sergio Ramos En la última lista De convocados de Zinedine Zidane Y quedando por delante Tres semanas Para que convoque España Y dos huecos A la lista de 26 Me parece que hubiera sido Un detalle casi obligado Por parte del seleccionador nacional Esperar al capitán Y a la leyenda De la selección española Si dentro de tres semanas No le ves con el ritmo competitivo Suficiente Pues le dices Que se tiene que ir a casa Lo dejas claro Desde el principio Y sin más Pero no es la primera vez Que un seleccionador español Aguanta o espera Que se recupere una estrella Se hizo con Raúl Se hizo con Fernando Torres Se hizo con Xavi Hernández Y a Luis Enrique Pues no le ha dado la gana Hacerlo con Sergio Ramos Esa es la realidad Sí Y eso después de que Siempre le ha defendido Como bandera El espíritu El capitán A unar esfuerzos A hacer grupo Dice Luis Enrique Si es que no ha podido competir Desde enero Pero hay que recordar Que le convocó en marzo Cuando no había jugado nada Se inventaron la pantomima Que yo creo que le ha hecho Mucho daño a Sergio Ramos De jugar cinco minutos En ese partido Frente a Kosovo Para sumar una internacionalidad Y luego creo además Que hay un motivo Que no se puede obviar Gallego Que es verdad Que no tiene ritmo competitivo Es verdad Que ha tenido un año Hasta diciembre aceptable A partir de diciembre inaceptable Por lesiones Y seguramente también Porque no está En su mejor estado de forma Pero quiero recordar Que de los cuatro centrales Porque considero Azpilicueta lateral derecho De los cuatro centrales Que ha llevado En esta lista de 24 Luis Enrique Tres de ellos Son suplentes habituales Y prácticamente no juegan En sus clubes En el campeonato nacional de liga Es decir Que están casi casi En igualdad de condiciones Que Sergio Ramos Sí, sí Erick García Diego Llorente Laporte Que debuta con España Ninguno es titular En su equipo Bueno Esta es una decisión polémica Pero luego hay otras Que a mí me han llamado Mucho la atención Por ejemplo Ha convocado a Adama Traore Al que olvidó En las últimas convocatorias Ha convocado a Saravia El jugador del PSG Y ha dejado fuera Yago Aspas Con sus goles Ha vuelto a hacer Una temporada tremenda Es algo incomprensible Bueno Llegó Luis Enrique Diciendo que esto era El reino de la meritocracia Que iban a jugar Los futbolistas Que se lo merecieran Y es evidente Que él está en todo su derecho De cambiar de opinión Y nosotros En todo su derecho De no creerle Porque ni Adama Traore Ni Saravia Han hecho Ni de lejos Mejor temporada Que Aspas Si es por meritocracia Aspas tendría que estar En esa línea de delanteros Sin ningún tipo de duda Y luego Lo de Adama Traore Es uno de esos bandazos A los que Luis Enrique Nos ha acostumbrado En esta segunda etapa Al frente del banquillo Porque es verdad Que el de la Premier Cuando vino Nos pareció a todos Un tsunami Nos parecía que se había ganado Absolutamente Un puesto En el Si no en el once titular Si en la lista De convocados definitiva Para la Eurocopa Pero cuando te estás jugando El turrón Y la clasificación Para la Euro En la última Le obvias Y no le cita Yo creo Que esas incongruencias De cara al exterior Que me imagino Que serán congruentes Para Luis Enrique Hoy Por lo menos En la rueda de plensa A mí No me han quedado explicados Y la sorpresa De Jesús Navajer Tampoco Vaya bueno Hay muchas Hay muchas preguntas Que se Supongo que se irán resolviendo Desde el día 4 Con el amistoso Con Portugal El siguiente Y que desde el día 14 Todas las decisiones De Luis Enrique Nos parezcan acertadas Y que Romero lo cante En el carrusel Un abrazo Romero A partir de hoy Todos con la camiseta Ahora hoy Palos son obligados Un abrazo Adiós Oscar Gido Vamos a recordar Que es lo que se decide En esos 8 partidos Buenas tardes Hola Gallego Buenas tardes 8 partidos Con 5 equipos Peleando por 4 plazas De playoff Los 5 equipos Además dependen de sí mismos El Leganés recibe Al Málaga Al Almería Al Logroñez Y al Girona Al Alcorcón El Sporting Visita a Fuella Brada Y el Rayo Juga en Castellón Y por abajo Otros 5 equipos Peleando por no ocupar 3 puestos de descenso El que peor lo tiene Es el Sabadell 40 puntos Recibe a la Bonferradina Con 41 El Castellón recibe al Rayo Y el Lugo al Cartagena Con 44 Está el Logroñez Que recibe al Almería Y con 45 casi salvado El Alcorcón Que visita al Girona Desde las 9 En las emisoras De ser más Lo contamos todos Y desde las 11 y media El Larguero Desde el Wanda Metropolitano La casa del campeón De liga Homenaje del Larguero Pedro Fullana A los campeones ¿Cómo va a ser? Estamos ya allí Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Sí, porque es la primera Liga del Metropolitano Y va a tener su noche especial Hoy con la cadena Ser como protagonista Y el programa especial Del Larguero Desde el estadio Los jugadores de hoy Las leyendas del pasado Porque además Mañana Se cumplen 25 años Del doblete Un título histórico La undécima Del Atlético de Madrid Que hoy será protagonista A partir de las 11 y media De la noche Y mientras el Atleti Está de fiesta Otros están de reflexión El Real Madrid ¿Qué pasa con Zinedine Zidane? ¿Se ha tomado una semana De meditación? Dice que no sabe Lo que va a pasar Pero ayer dejó esta frase Tengo contrato Tengo un contrato No es un momento para eso Es un momento para los jugadores Hoy Pero tú tienes que tomar Una decisión Zinedine Bueno, claro Pero como siempre Con tranquilidad Paciencia Y vamos a ver Con el club Lo que vamos a hacer Tranquilamente Pero si tengo contrato ¿Qué tengo que pensarme? Todo pendiente de Zidane Antón Meana ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Salvo que se pregunte Por el tema A Florentino Pérez Y a José Ángel Sánchez El resto de trabajadores Del Real Madrid Te dicen que la decisión La tiene tomada Y que no va a seguir Y que ya trabajan Pensando En que cuando arranque La pretemporada Habrá un nuevo técnico En el banquillo Como llevamos semanas contando Dos alternativas La de Alegri Y la de Raúl Y la sensación Es que Zidane Está esperando Tiene la sensación El técnico francés De que no se ha hecho Lo suficiente Para renovar A los jugadores Que él quería Y que el proyecto deportivo No va a ser El que él tenía en mente Y por tanto Como digo A la espera De esa famosa reunión Entre Florentino Pérez y Zidane Hay una corriente Muy grande en el club Que da por hecho Que el adiós Está clarísimo Bueno, Guafidán Se podría titular Ahora mismo Ya veremos qué pasa Y con Koeman Y con Laporta ¿Qué es lo último? ¿Qué se espera esta semana? Joan Tejedor, hola Hola Gallego La voluntad del club Es dejarlo resuelto Esta semana El futuro del entrenador Ya sabíamos que sería Un día de impas Pero es la primera carpeta Que hay que resolver Para esa revolución Que anunció Laporta Que como venimos diciendo La necesidad de cambio Apunta mucho más A la plantilla Que al banquillo De hecho Hoy mismo nos insistían En que no demos Por sentenciado todavía Koeman Aunque tras las dos últimas Ruedas de prensa La última sobre todo Causó malestar Pero tiene un poco Más complicado seguir Aunque en el club No tienen atado todavía Hasta ahora un sustituto Claro, la intención Es como digo Finiquitarlo Esta misma semana Por lo tanto Hoy sabíamos que no iba a haber Novedades Y a partir de mañana Atentos a esa otra Famosa reunión La que hay pendiente Laporta Koeman Que tanto espera Y reclama al entrenador En el Valencia Pendientes del anuncio Del nuevo entrenador Suena por Dalas Frank Guaita Suena y suena con fuerza Además Gallego A estas horas Podemos confirmar Que ya se ha producido Una llamada Del presidente Anil Murci Al entorno más inmediato De Pepe Bordalás Para negociar El contrato Del técnico Todavía del Getafe Así que Llamada telefónica Hace un par de horas Del presidente del Valencia Al entorno de Bordalás Que cuidado Tiene contrato Con el Getafe Para una temporada más Una cláusula De millón y medio Ahora hay que negociar Con Ángel Torres Renovación de Joaquín En el Betis Ya es oficial Ronquillo Buenas tardes Hola Gallego Oficial Renovado hasta 2022 Una temporada más Va a empezar a jugar ya Con los 40 años cumplidos Seguramente con público Y en Europa Como broche a su carrera Lo acaba de anunciar El Betis Con un emotivo vídeo Protagonizado junto a él Por la actriz bética María Galeana Está muy chulo Renovación de Calleja En el Alave Como no podía ser De otra manera Lecuona ¿Qué tal? Estaba cantado Gallego Muy buenas tardes El entrenador madrileño Ha conseguido 15 de los últimos 27 puntos en juego Y ha logrado cambiar La mentalidad De un grupo Que estaba deprimido Y virtualmente Descendido a segunda división Mañana a las 11 Rueda de prensa Y luego vacaciones Calleja por lo tanto Hasta 2023 Técnico del Alavés Y en el Valladolid José Ignacio Tornadijo Ha dado la cara Al presidente Ronaldo Reconociendo el grave error Que ha sido El mantener a Sergio Lo que le ha costado El descenso al Real Valladolid Se acaba un ciclo Nuevo proyecto Busca directo deportivo Pueden hablar con Vicente Blanco Tito Deportivo del Valencia Y así se expresaba El presidente del conjunto Pucerano esta mañana Estoy Obviamente Muy triste Y decepcionado Con Con el Descenso Y nuestro gran objetivo Es Subir A primera división Inmediatamente Suerte Suerte para el Valladolid Y para el Huesca Y para el Eibar Que se fueron a segunda Seguimos Fuera del fútbol Hoy Había Etapa importantísima En el Giro de Italia Aunque ha tenido que Reducirse el recorrido Por determinadas razones Pero bueno La etapa La ha ganado el líder Que ha dado Un golpe de efecto Egan Bernal En la clasificación Y es el clarísimo favorito Para llevarse la maglia rosa Borja Cuadrado Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Una etapa reina del Giro de Italia Que no ha sido tal Porque finalmente Debido al mal tiempo La climatología No ha permitido Que se ascendieran Dos colosos Como son Marmolada Y Pordoi Finalmente El único puerto de entidad Al final Era Yau Con triunfo Para Egan Bernal El colombiano Que es de largo El mejor ciclista De este Giro de Italia Que se va a coronar Seguramente El domingo Como vencedor 27 segundos de ventaja Sobre el francés Vardec Ha quedado segundo Se ha dejado 2'37 Simon Yates Principal Perjudicado En una general Que ya tiene como segundo Damiano Caruso A 2'27 Tercero Hugh Carthy El británico A 3'40 Baloncesto La noticia Del fin de semana Del cierre De la liga regular Ha sido El descenso De un histórico El estudiante Después de que Bilbao Vázquez Ganara su partido La verdad es que Hay que darle Enhorabuena A Bilbao Vázquez Que lo ha peleado Bien peleado Para mantenerse En la CB Pero nos encontramos Con el descenso De una entidad Histórica Que pasa por su peor Momento En mucho tiempo Marta Casas ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Pues casi casi Crónica de una muerte Anunciada El estudiante Es que afronta El momento más duro De su historia Con el descenso Al Aléboro La victoria de Bilbao Ante el Juventud En la última jornada Terminó por condenar A los colegiales Tres victorias En la segunda vuelta Tan solo nueve triunfos En una temporada Para el olvido Con muchos problemas Sí Con brotes de coronavirus Aplazamientos Y huidas Como la de JJ Barea Pero también Con muy malas decisiones No es la primera vez Que los colegiales bajan En 2012 Y en 2016 Se terminaron salvando Los despachos Y en 2020 Tan solo la pandemia Evitó lo que parecía Inevitable Este año Tan solo va a haber Un ascenso Pero son dos Los equipos Que pierden la categoría El GBC Y el estudiantes Que vivirá Su primera experiencia Lejos del ACB Después de 64 años En la primera división De nuestro baloncesto Y el baloncesto Que tiene una cita Esta semana La Final Four Que comienza El próximo viernes Donde va a estar El Barça Representando al baloncesto De español Se enfrenta al Milán En su semifinal Y hoy ha habido Atención a la prensa Chávez Eixo Hola Gallego Pues sí Cuenta atrás Del Barça De cara a esta Final Four Mañana el equipo Viaja a Colonia Sin lesionados Y con mucha ilusión Siete años Han pasado ya De la última aparición Del Barça En la Final Four Y once Del último título Viernes nueve de la noche Como decías Barça Armando y Milán En semifinales El equipo parece Que ha recuperado energía Y está con ganas De competir Esto es lo que dice El entrenador Salunas Yasikevich Hombre yo veo Ser muy ilusionados Yo veo Con muchísimas ganas Últimos diez días Hemos podido Descansar algo Hemos podido Entrenar duro Yo creo que Los chicos Se han esforzado muchísimo Hemos jugado Dos partidos Bastante buenos Primero con Vasconia Quizá con muchísimos Antibajos Palabras de Salunas Yasikevich Que como digo Gallego Tiene ganas De empezar ya A competir En las semifinales De la Final Four El viernes Y lo que está en marcha Son los play-offs De la NBA Con derrota de los Lakers En el primer partido Esta pasada madrugada Héctor González ¿Qué tal? Muy buenas gallegos Y primeros partidos De la primera ronda Esta madrugada Volvían los Knicks A unos play-offs Después de ocho años Se cayeron En el Madison Square Garden 105-107 Ante Atlanta Hawks Con un poquito de karma Además Porque los aficionados De los Knicks Insultaron Increparon a Trey Young El mejor jugador de Atlanta Al inicio del encuentro Y que hizo Young Pues la última jugada Con empate en el marcador Una jugada espectacular Para darle El triunfo A los suyos Con 32 puntos en total Además También lo decías Derrota de los Lakers 90-99 Contra Phoenix Suns Se le empiezan a complicar Las cosas a los de Oro y Púrpura 18 puntos 10 asistencias Y 7 rebotes De LeBron James En contraposición Devin Booker La gran estrella De Phoenix Con 34 puntos Además Utah Jazz Mejor equipo de la temporada Regular Cayó en casa Contra Memphis Grizzlies Por solo 3 puntos Unos Grizzlies lanzados Tras ganar a los Warriors De Curry Se ponen 1-0 En esta eliminatoria Contra Utah Jazz Y del pasado fin de semana Pues hay que destacar Dos cosas La primera Por supuesto Gran premio de Mónaco De Fórmula 1 Donde Carlos Sainz Fue segundo Subió al podio Por primera vez Conduciendo su Ferrari Y porque En la clasificación Del sábado No fueron las cosas Como debieron ir Porque si no Carlos Sainz Podía haber aspirado Claramente A haber ganado la carrera Más no se podía hacer Creo que hemos tenido Muy buen ritmo Todo el fin de semana Y hoy ha habido ratos De la carrera Donde creo que lo he podido Demostrar Así que contento Con el segundo puesto Quizás no del todo Contento por el equipo Por esa sensación Que se te queda Después de haber Tenido la pole Ahí al alcance De tu mano Y no haber ganado La carrera Pero después de lo que pasó ayer Hoy segundos Yo creo que era lo máximo Que se podía hacer Max no ha cometido ningún error Y es lo que ha pasado Y también destacamos a John Ram Que terminó octavo En la PGA de golf Uno de los grandes Del circuito Uno de los torneos grandes Que ganó Phil Mickelson El zúdolo de oro Con 50 años Dando una nueva lección De profesionalidad Mickelson Ganó un grande Con 50 añazos El más veterano En hacerlo Y vamos a ir cerrando Con este tema De triángulo De amor Bizarro Reformado Por así decirlo En su último disco Por Los Carolina Durante Vigilantes del espejo Uno de los mejores temas Que se han hecho este año En España ¿Algún titular más De lunes? José Antonio Duró En breve empieza La penúltima de segunda Gallego Pero ya tenemos enhorabuena Son para cuatro ciudades Que llegan O que vuelven a play segunda Burgos Ibiza Ojo el humildísimo Amorevieta Nadie contaba con él Y el filial de la Real El equipo que dirige Xavi Alonso Que vuelve a segunda Después de 60 años Y además tenis Ha empezado Roland Garros Han pasado los españoles Taberner Zapata Robredo Parrizas Y han caído Tanto Bolsova Como Eva Guerrero En el cuadro femenino Suscríbete Ahora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las ocho y media De la tarde Cadena SER La radio A las ocho y media A las ocho y media